¿Qué tal? ¿Cómo le está? Hoy es lunes 8 de mayo del 2023 y yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Esto es Perspectivas en Breve. López Obrador respondió a la oposición con un No es conmigo, es con el pueblo, tras defensa que hicieron del alcalde Santiago Taboada, señalado por corrupción inmobiliaria. Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, hizo una crítica sobre la postura de la Consejería Jurídica de la Presidencia sobre el Plan B de la Reforma Electoral. Conductores varados en la México-Cuernavaca por la protesta de campesinos fueron víctimas de asaltantes que aprovecharon el caos. En el ámbito internacional, los cuerpos de 27 trabajadores que murieron en una mina en la región de Arequipa, en el sur peruano, fueron rescatados. En los espectáculos, la primera edición de la Gala de las Mujeres en la Música Latina de los Premios Billboard celebró a Shakira. Te invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo Campesino de Miguel Ángel Rocha Valencia, hoy titulada I, donde señala que dice el ganso que sus hijos, hermanos y colaboradores no son corruptos, rateros los de antes. Palabras más de Arturo Suárez, amenazando activistas en relación a la destrucción del Tren Maya. Textuales de Adalberto Villasana, México en riesgo, referente a las reformas hechas al vapor en el Congreso de la Unión. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Te invitamos al mejor tour grupal visitando Cholula y el centro de Puebla. Conoceremos el basamento piramidal más grande del mundo, la Iglesia de los Remedios, la Catedral Poblana, la Capilla del Rosario, la Calle de los Dulces y el Gran Mercado del Parian, donde podrás encontrar las mejores artesanías. Incluye transporte redondo, desde hotel al centro histórico y lugares aledaños, guías certificados bilingües, todo a un superprecio, 850 por persona. Los horarios son martes, jueves y sábado de 9 de la mañana a 7 y media de la noche desde la Ciudad de México. No esperes más, marca o envía WhatsApp al 5591102636. El mejor tour grupal, Cholula, Puebla. Síguenos en www.perspectivas.mx para más noticias de turismo.